Hola, yo soy Pilar Pérez, conductora de Fox Sports, y hoy les voy a platicar de qué equipos llegarán al supertazón número 50 de la NFL. Qué difícil, pero esta temporada comenzó con varios invictos y solamente quedan dos. Los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Panteras de Carolina, y la verdad es que lo hacen con un Tom Brady que está callando bocas después de todo el asunto de los balones desinflados, y con un Cam Newton que se siente de verdad Superman, porque ese hombre está rompiendo todos los esquemas del coreback común que conocemos. Entonces, me parece que hoy no podemos descartar a estos dos equipos de llegar al supertazón, porque de verdad están haciendo las cosas muy bien, ir invictos después de 11 semanas no es cosa fácil, y me parece que traen un equipo excelente, aunque a la ofensiva se han visto súper brillantes. En el caso de los Patriotas, bueno, perdieron a Edelman para esta semana, y aún con todo eso salieron en grande frente a los Bills, así que yo creo que ellos dos podrían ser unos grandes candidatos para estar en el Super Bowl, así que aficionados de los Pats y de las Panteras, alegrense, porque qué envidia, mis Saints están en la calle de la amargura.